La santidad. ¿Qué es la santidad? Muchos tenemos un concepto de que la santidad es la forma que tú viste, como tú tratas a los demás, o con la persona que tú te rodeas. Bueno, si analizamos la vida de Jesús, notamos que Él caminó entre pecadores y aún así se mantuvo en santidad. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Padre. Analicemos esta botella de agua pura. Si tomamos un líquido contaminado y le ponemos un 10%, ¿te tomarías tú esta agua contaminada? De la misma manera, Dios no nos va a recibir a nosotros si no estamos en santidad. Entonces tú te dirás, ¿cómo entonces entraremos al cielo? ¿Es esto imposible? Bueno, la Biblia me dice a mí, todo es posible para aquel que cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy haciendo mi parte para allá al cielo. Harás tú la tuya. Gracias. 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 Gracias.